No puedo sacarte de mi mente En todo lado puedo verte Y sé que eso no está bien Porque me hace mal, girl Ya no puedo evitarlo Sé que en tus garras estoy atrapado Nena, suéltame que me hace daño Ya no es amor, ya no es sano Ya me di cuenta que tú eres igual Que no eres especial y eso a mí no me gusta Lo estuve pensando, lo estuve analizando Lo mal que eso va Ya estoy cansado, un poco frustrado De la misma historia Llama, llama, llámame de nuevo Llama, llama, llama que no vuelvo Ya estoy entendiendo el juego Y me di cuenta que no eres lo que yo quiero Una vez alguien me dijo no te guies por la belleza Pero me dejé llevar por esa bella silueta Me enamoré de esa mujer, de esos ojos tan hermosos Ella me tenía sus pies y yo los quería en mis hombros Entregué mi corazón y lo usó de cenicero Dejando en él los restos de aquel amor sincero Me dijeron ten cuidado, tu dolor ser eterno Hasta que la vi con otro y me sentí en el infierno Me encerré en un laberinto, sin luz y sin salida Era el juego del ratón que está en la rueda todo el día Tarde noche te buscaba, porque me preocupabas Cominaba y mi pareja, la única que no me amaba Que no me amaba Yeah, no me amaba Tanta cosa que pasamos Y tú cuánto no te has dado Que por ti todo lo estabas dando Sé que a ti no te ha importado Sé que no Llama, llama, llámame de nuevo Llama, llama, llama que no vuelvo Ya estoy entendiendo el juego Oh, y me di cuenta que no eres lo que yo quiero Llama, llama, llámame de nuevo Llama, llama, llama que no vuelvo Ya estoy entendiendo el juego Oh, y me di cuenta que no eres lo que yo quiero En este juego del amor resultes el perdedor Pero al verte rogando me sentí un ganador Llévate tus migajas con toda tu miseria Porque el hecho de amarte me parece una comedia Para ti solo era un juego Para mí todo el mundo entero Tan fría como es el hielo Y tan caliente como el fuego Nena, llama, 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 llámame de nuevo Llama, llama, llama que no vuelvo Ya estoy entendiendo el juego Oh, y me di cuenta que no eres lo que yo quiero Llama, llama, llámame de nuevo Oh, y me di cuenta que no eres lo que yo quiero ¡Gracias!